Hola, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes, madres de Chicago, Houston, Nueva York, Boston y San Francisco llegan a Washington para expresar lo que quieren como regalo del Día de las Madres. ¿Y qué cree usted, María Rosa? Así es, yo creo que estas mujeres lo que piden es que la administración Obama termine con las separaciones familiares. Fernando Pizarro nos amplía la información. ¿Qué pedimos? No, no, no. Bueno, el Día de las Madres este domingo, madres de muchas ciudades llegaron a Washington a pedir como regalo para ese día al Congreso y a la administración Obama el fin a la separación de familias. La hija embarazada de Alejandrina Morales fue deportada. Es un dolor que no se lo deseo a ninguna de las madres. Yo le pediría al presidente Obama, se lo suplicaría, que ya pare con las deportaciones. Ana Enríquez tiene un hijo autista y su esposo podría ser deportado. Y pues yo vengo a pedirle que se toque el corazón por mi hijo enfermo que yo tengo, porque no quiero que lo separen de su padre. Una madre de Chicago apeló a la primera dama. Pero especialmente a Michelle Obama, que se toque el corazón, que ella es madre. Y como madre puede saber y sentir el sufrimiento que una madre tiene al ser separada de sus hijos. Yo creo que Obama ha estado jugando con nuestras vidas, ha estado culpando al Congreso de que no ha hecho nada, pero yo creo que él tiene el poder de poder hacerlo y en cuanto él quiera. Tengo la esperanza de que pueda hacerlo. Otra sufrió la deportación de su madre y su hermana, amenazadas por la mafia en México. Es un dolor, es una pena, es un miedo con el que vivimos cada día, por no saber si despertarán al día siguiente o los encontraremos con vida. En comentarios el 5 de mayo, el presidente volvió a insistir en que el Congreso debe actuar. Trabajaré con todos los que con seriedad quieran fortalecer las fronteras, modernizar el sistema de inmigración y mantener las familias unidas. Este miércoles el congresista demócrata de California Tony Cárdenas obligó a toda la Cámara a votar sobre un proyecto de reforma migratoria. La propuesta fue rechazada por 225 a 191 votos. Desde Washington, Fernando Pizarro, Univisión.